¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¿Qué tal? ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les voy a grabar un vídeo aquí en la casa. Pues gracias a Dios piense de que aquí el día de ahora mi mamá se puso a cocinar unas pupusitas hechas en casa. Estas son hechas en casa. Mira aquí está mi mamá ya haciendo las pupusitas y pues yo vine y la vi echando las pupusitas y dije yo que interesante grabar a mi mamá haciendo las ricas y deliciosas pupusas. Mi mamá ¿de cuál has hecho? Hice unas de frijol para comelas para almuerzo y unas de ayote. Y unas de ayote. Miren que rica y todo esto es cocinado en casa. ¿Todos los ingredientes son naturales para mi mamá? Sí. ¿Qué es lo que llevan? Solo un poquito de sal y una cebolla que le piqué para que agarra sabor. Eso es lo que es natural. Prácticamente mi mamá lo que nos cocina a nosotros, todo es casi más o menos natural porque no nos gusta enfermarnos va. No. ¡Ay! Estas que están aquí son puras de ayote va mi mamá. Las de frijol con queso ya las he hecho que son estas que están aquí miren. Miren hasta se le sale el quesito ve. ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Y aquí es donde tiene los preparativos. ¿Esto qué es mi mamá? Ayote picado. Con queso. Solo que lo que estaba viendo es que el quesito que lo ha metido no es del propio original. No, ese no es del propio. Este es como chabelado le decimos nosotros. Este vale $2.50. El propio vale $3. Ajá sí, pero es chabelado no original del propio original pero bueno nosotros los pobres como decimos nosotros aquí verdad lo que ocupamos es de este quesito igual todas las pupacerías de aquí de alrededor ocupan de este quesito. ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállense! Bueno lo que les quiero decir es que toda la mayoría de pupacería ocupan este quesito para cocinar las pupusas. Porque le sale más barato. ¿Qué más tiene mi mamá? Pipian con crema. Pipiancitos con crema. ¡Uh! Estos que están aquí. ¿A quién es que le gustan estos pipiancitos con crema? A todos les gustan. ¡Uy qué rico! Pero me encantan más a mí. A vos te encantan, es tu comida más preferida. Sí, los pipiancitos. Me encantan los pipianes, no sé por qué pero tienen un saborcito bien rico. Aparte de eso en la cocina suya mi mamá tiene aquí un sopón de gallina ve. ¡Miren, miren, miren! Sopita gallina que la trajo mi tío Moncho a mi papá. ¡Ah! ¡Hay pollitos también! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Miren una pieza de pollo! ¡Mi mamá! Usted vive en la gloria aquí. ¡Sí! 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 ¿Y aquí de qué hay? Frijolitos licuados. Frijolitos licuados para las pupusas, para las pupas. ¡Sí! ¿Y esto qué está aquí? Es café. Café para más tarde ahí con pancito. Con pancito. Es que no sé por qué pero la gente de antes aún no lo acostumbraba bastante a comer el café con pan en la tarde, ¿verdad? Sí. ¿Como a qué hora más o menos? Ya por ahí las 3 y media. Ya comienzan a hacer su café. Ya está tomando el cafecito y el pancito. ¡Ah! ¡Qué rico! Bueno, yo entonces mi mamá, yo no me voy a quedar así, yo voy a hacer una pupusita. Yo, porque yo la quiero para mí, o sea, yo la quiero hacer a mi antojo. La voy a hacer con extra, pero extra, demasiado queso con ayote. Le voy a echar demasiado. Le voy a hacer una pupusa especial para mí, hasta le voy a poner la N de enano. Así que, la vamos a preparar. Bueno mi mamá, yo voy a hacer la mía, primero me tengo que lavar las manos. Ya después de lavarme las manos, voy a dar un pedazo de masa, ¡uh! Que bastante masa. Bueno. Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser una pupusa especial, una para mí. O sea, al estilo mío a mi mamá. Oiga, con esta la que yo voy a almorzar, con esta la que si me alcanza voy hasta a cenar. O mucha masa quizás. Solo los ingredientes los voy a meter yo. Se le puede meter un huevo. No va. Tiene que estar frito. Aquí le vas a poner un huevo que es de hacer la tortilla con una manta. Y vas a ver, bueno, vas a hacer la otra tortilla. Y las botes así, estos de dos. Ajá. ¿Vale? Ah, ok. No, entonces no, no, no. Usted quería meter un huevo así a ver, tal vez, pues sí. El experimento es experimento. Bueno, después que le ponen a hacerla así uno, se pone a redondearla. Se le da una ceñita así como de hondo. Así se le hondo. Ya después que quede así como el hoyito, como el hoyito de allá de San Andrés. Viene uno, agarra un poquito de esto. Es más o menos quesillo con... Ok. Quesillo con ayote. Quesillo con ayote. Y después lo meto así uno, miren. Ya después que está aquí adentro, viene y se le sopla así. Espera que se le sopla. Queda una chibolita y con la bolada adentro. Ya adentro solo usted le da vueltas así. Le da vueltas y después le va dando vueltas así. Hasta que va quedando como redondita así, ven. Más redondita. O no va. Es agua la que uno escupa, mi mamá. Para que... Echarte un poquito de aceite. No, aguita mejor. Agarra un poquito de agua uno. Y se le pone... Aquí. Y se pone... Está haciendo... Así, ajá. Así. Va. Después le pone a redondearlo. Pero le tiene que quedar así, así como me va quedando a mí. Miren. O sea, no les tiene que ver lo que lleva adentro. No. Para nada. Ya después que les quede, les tiene que quedar así, miren. Redondita y blanquita. Y la comida, lo más deliciosa tendría que ir adentro. Así que... Ahorita ya viene el paso para tirarla aquí. Miren las de mi mamá. Que redonditas. Que ricas se les ven, ve. Y la mía, vamos a ver. Pues la mía tiene un toque bien rico. Se ve bien. Se ve bien hasta ahorita, ve. ¿Qué? Y no le una pupu si vas a hacer. Pues sí. Es que lo que pasa es que como usted las hace más bien. Pues... Solo era una prueba. Mejor. Mejor voy a comer de las suyas. Sí. Se ven más ricas, más deliciosas las suyas. Ve. Miren cómo... Es que para que el ayote no se te vaya a despegar. Como es más... El ayote es bien aguado. Ajá. Tienes que picarte un poquito de aceite en las manos para que no se te despegue. Ándale, hijo. Yo no lo sabía a veces. ¿Ves? Ajá. Ah, ok. Ahora a tirarlo ya. A tirarlo. A tirarlo. Pues a tirarlo allá. Comal. Nosotros le decimos comal aquí, gente. Los que no conocen. Este es un comal. ¿Verdad, mi mamá? Es comal. Hay... Hay algunos comales. Ajá, de barro. Ah, tú estás ocupada de barro, ¿verdad? Sí, pero los gatos muchos me los quebraban. Sí, como miren. Ahí anda el manado de gatos. Ahí está la micha. ¿Cómo se llama, mi mamá? Minga. La minga. Hernán. ¡Miau! ¡Miau! Este que está aquí es Hernán. Ellos son los que quebraban los comales de barro que mi mamá tenía antes. Antes cada semana creo que quebraban uno de los gatos, ¿verdad? Sí. Ajá, cada semana. Pobrecitos los animalitos. No hay que andarle dando duro. No hay que andarle pegando, cabal. Pues ni modo. Compró uno de aluminio. Cero inoxidable. Y para todos aquellos que preguntan, Hernán. ¿De qué es lo que está haciendo tu mamá las pupusas? Les quiero decir que son de queso con ayote. Aparte de eso, también está haciendo frijol con queso. Pero los que no conocen el ayote. Miren, este que está aquí es nada más y nada menos que un ayote. Sí, señor. Mírenlo bien. Conózcanlo bien. Creo que en su país tienen nombres diferentes. Ese ayote, este ayote, se cocina con dulce. Dulce. Y al querer uno, el hecho es solo azúcar y un poquito de leche. Mi mamá, pero cuando está más seco o así? Así es bien sabroso. No hombre, entonces tenemos que hacer la receta. Sí. Pero aparte de eso. Se consigue un ayote de leche. Ah, se consigue un ayote de leche. Y se pedacea y se le echa un poquito de azúcar, canela. Y lo pones a herver. Pero te queda delicioso. Ay, lo imagino. Mi mamá, aparte de eso, verdad es que este cuando está tierno. Se ocupa para hacerla rica y deliciosa. ¿Cuál es el ayote que está haciendo ahorita? Ese es más tiernito. Ah, más tiernito. Y a ese le falta para que esté seco. Ah, ok. Eso es muy interesante lo que quería saber. Sí. Hola, Cuauqui. ¿Cómo anda? ¿Qué onda? Como los grandes que somos. ¿Ya vienes a la escuela? Sí. ¿Ahorita? ¿Chimirrin no juega con vos? No, ya está. ¿Ya vino Chimirrin ya? Ah, qué bueno. ¿Ya vienen de la escuela, mi gente? Para que vean. Bueno, creo que se ha llegado en un momento para darle vuelta a las pupusitas. ¿Miren? Voy a ver como los profesionales. ¿Eh? Uy, no, 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 no. Ah, aquí estoy, mi mamá, dándole vuelta a las pupusas. Dale vuelta, pues. Sí, 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 sí. Que quede bien cosidita. Vaya, vaya. Hasta yo me acuerdo de que le daban vuelta así con las manos. ¿Se puede, mi mamá? Sí. Sí, porque me acuerdo que antes le daban vuelta por las manos. Pero ahora no creo. Vaya, gente. Aquí tenemos unas pupusitas. Mi mamá las manda mi tío. Tome, tome, Cristina. ¿Ah? 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 En el baño. En el baño está, Chimerín. Ah, no importa usted. En el baño. Ahí se las manda mi mamá o mi papá, no sé. Sí. Gracias. Gracias. Bueno. ¿Qué onda, Firu? Firu, Firu, Firu. Fíjense que aquí así es. Como todos somos familia, así como mi tío. Somos unidos. Somos unidos todos. Ajá, somos unidos todos, ¿verdad? Así como mi tío, pues, nosotros le mandamos cuando hacemos comida así bastante. Así como ahorita están haciendo bastante pupusas. La familia. Ajá. Todos le comparten. Que sea un poquito, pero lo compartimos. Exacto. Así como esta sopa que está aquí, miren. Esta sopa que está aquí, ¿verdad que la mandó mi tío Moncho? Sí. Él me la trajo. Ajá. Él la mandó con este pedazo de pollo que está aquí. Ajá. Así que nosotros también por agradecimiento también compartimos de lo poco que tenemos. Pues sí, así es. Así es todo esto. Que más que lo bendice más a uno. Así mero. Así es. Hay que compartir para comer todo con familia. Así es. Así que. Bueno, ya mi mamá ya me sacó la pupusita. La mía. Miren cómo quedó. Hasta el quesito se le salió, ve. Qué rico. Ahí viene Chuga, ya. Creo que sí. Así viene. Miren, ahorita lo que vamos a hacer es abrirlo. Ah, Chuga. A ver, Chuga. Está muy caliente. Hey. Mira. Mira. Quiere prendaje. Mira. Usted lo abre, mi mamá. Mira. Qué buena. Y usted, ¿por qué no se quema? No. Es que ya somos nosotros. O sea, ya saben ya. Para eso. Ah, miren. Qué rica se ve por dentro. Rica y deliciosa. Bueno, entonces al final de cuentas, este va a ser mi almuerzo. Pipiancito con una pupusa de ayote. Y aquí tengo mi fresco de natural. Miren. Que aquí abajo lo ven en una corita. Miren. Gran frescote. ¿Qué onda, viejo? Está ahí. Chuga, pues. Como los malos que somos. Esa. Creo que al final hasta aquí vamos a dejar el video. Mi mamá, muchas gracias por enseñarles por lo menos un poquito de su cocina. Ajá. Ahí les vamos a enseñar cómo se prepara el atao de dulce. El atao de dulce. Ajá. Que lo vamos a hacer con, voy a conseguir la leche. Ajá, ok. De vaca. Ajá. Y les voy a enseñar cómo se prepara. No, está bien. Al rato lo vamos a hacer. Entonces, mi mamá, oiga. Para el que no sabe cómo. Cómo prepararlo. Cómo prepararlo. Y qué es lo que se le puede echar. Va, listo. Y todo eso. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video. Y recuerden suscribirse. Así que, vámonos. Salud, Lulú, niñas. Chócala como los malos. Salud, Lulú, diga. Salud, Lulú. Salud, Lulú. Salud, Lulú.